Las tarjetas de crédito Banorte tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Primer punto, antes de que utilices estas tarjetas, registralas en Recompensas Banorte y desde la aplicación lo puedes hacer. Una vez ya utilizando estas tarjetas de crédito, la mayoría tienen 6 meses sin intereses durante el primer mes una vez activando las tarjetas. Pero muy importante, para recibir estos 6 meses sin intereses, hay que marcar y pedir que te activen la promoción, ya que si no lo haces se pueden ir como compras normales, que quiere decir que los tienes que pagar el siguiente mes todas las compras que hayas realizado. Ahora muy bien, te doy estos consejos para que puedas obtener mejor provecho de las tarjetas. Durante el año Banorte tiene muy buenas promociones, ya que compensan el pago de la anualidad. Por ejemplo, en mi caso hice una compra en Mercado Libre y me descontaron 3 mil pesos del total del pago. Eso ya compensa el pago de la anualidad. La mayoría de las tarjetas de crédito Banorte te cobran una anualidad, pero estas que ves aquí son las que participan en Recompensas Banorte. Ahora, ¿cómo funciona este programa de Recompensas Banorte? Dependiendo la tarjeta de crédito que utilices, por cada 10 pesos gastados te dan 1 o 1.5 puntos. ¿Qué cómo funcionan estos puntos? Bueno, estos puntos me tardaron entre 24 y 48 horas para que se reflejaran ya en la aplicación. Se supone que son en automático, pero no pasa nada. Estos puntos tienen una vigencia de 5 años y hay cosas como certificados de regalo, consolas de videojuegos, utensilios de cocina y muchas cosas más que pueden echarse un clavado aquí mismo, en esta misma página. Ok, aquí mucho ojo. Para sacar más bonificaciones, más descuentos, hay una página llamada Mi Tarjeta Favorita Banorte, donde sí o sí hay que registrarse en cada promoción para obtener descuentos. A mi punto de vista, sí se me hacen buenas tarjetas. Lo que no me gusta es que en cada promoción que quiera obtener una bonificación, hay que registrarse directamente en la página de Mi Tarjeta Favorita Banorte. Si estos registros fueran en automático o las promociones fueran en automático, la verdad sí seré una tarjeta 10 de 10 a mi punto de vista. Si tienen alguna otra duda en la parte de aquí abajo, pueden escribirme y yo les voy a responder más tardecito. Y más adelante voy a estar hablando específicamente de todas las tarjetas de crédito de este banco. Sin más que decir amigos, esto es todo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y bye bye.